Vos seguís haciéndole el aguante a la selección y Grido te sigue haciendo el aguante a vos Comprando el nuevo postre argentina más 250 pesos o 1500 puntos Club Grido Te podés llevar los vasos coleccionables de la selección con tus jugadores favoritos Vení a buscarlos a tu local Grido más cercano Grido, sabemos de aguante